Hola queridísimos amigos, sobreviviré de Mónica Naranjo y resistiré del dúo dinámico que es una adaptación de I Will Survive de Gloria Kainor fueron mis himnos de batalla hace años cuando pasé por una depresión. También me ayudaron las sinfonías de Beethoven porque son muy poderosas. Artículo de opinión. Regeneración. Sobreviviremos. Cómo arreglar el mundo. Anomalías socioculturales. Transformación de la tierra. Recuperación de los valores morales. Cómo limpiar la corrupción del sistema. Elévate por encima de las circunstancias. Los científicos crean un agujero negro sintético. Robert F. Kennedy Jr. se postulará para presidente. Manifestantes irrumpen en el edificio de Black Rock en París. Comenzamos. Ven y elévate como el humo azul no sufras más amor. Como cantó Mónica Naranjo en Sobreviviré. Es una canción de superación y esperanza que invita a la persona que sufre a encontrar la fuerza para superar su situación y seguir adelante. Incluso si eso significa empezar de nuevo desde cero. Es una metáfora para salir de la situación que le está haciendo daño. Se le anima a dejar de sufrir. Lo que sugiere que ha estado pasando por un momento difícil y que necesita encontrar la fuerza para superarlo. La expresión desgarrándome se puede interpretar como un dolor emocional intenso que le ha llevado a tomar una decisión difícil. La persona que canta afirma que a pesar de todo lo que ha sufrido seguirán adelante. Buscará un hogar entre los escombros de su soledad. Sugiere que está dispuesta a seguir adelante aunque eso signifique empezar de nuevo desde cero. Como ya dijimos la canción Vuela Alto de Julio Iglesias habla de la importancia de perseguir tus sueños y metas y de no dejarte desanimar por los obstáculos y críticas que puedes encontrar en el camino. Se refiere a la idea de que debemos esforzarnos por alcanzar grandes alturas y no conformarnos con ser mediocres. La imagen de la gaviota en el mar se utiliza para simbolizar la idea de conformarse con algo pequeño y limitado. La segunda parte de la frase la gente tira a matar cuando volamos muy bajo es una advertencia sobre las críticas y la negatividad que pueden surgir cuando no estamos alcanzando nuestro potencial y nos conformamos con menos de lo que podemos lograr. En resumen la canción es una llamada a perseguir nuestros sueños con determinación y a no permitir que las críticas y los obstáculos nos desanimen en el camino hacia nuestra meta. Regeneración. La regeneración es la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas. Regenerar es hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. El regeneracionismo es un concepto intelectual con tendencia a regenerar en una comunidad los valores morales y sociales que se consideran perdidos o aminorados. Arreglar el mundo requiere de un compromiso colectivo para abordar los problemas globales y promover el bienestar humano y el desarrollo sostenible. Esto implica acciones concretas en áreas como la igualdad de oportunidades, la promoción de la paz y la cooperación internacional, la educación y el acceso a la información y el apoyo a la innovación y la creatividad. La guerra, el terrorismo y la violencia son problemas que surgen en muchas partes del mundo. La promoción del diálogo, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos son herramientas fundamentales para lograr una convivencia pacífica y estable en el mundo. Es necesario un cambio de mentalidad hacia la solidaridad que promueva una mayor responsabilidad individual y colectiva hacia el ser humano. Esto se puede lograr a través de la educación, la divulgación y la concienciación, así como mediante medidas que fomenten la protección del medio ambiente, la igualdad social y el respeto a los derechos humanos. La educación y el acceso a la información son herramientas poderosas para el desarrollo humano y la toma de decisiones informadas. Es necesario garantizar el acceso a una educación de calidad y promover el acceso a la información y la tecnología en todas partes del mundo. Además se requiere una revisión y renovación de los valores sociales y morales que deben ser más justos, equitativos y respetuosos de la diversidad cultural y la pluralidad de pensamiento. La educación y la promoción de la ética y los valores sociales son herramientas fundamentales en este proceso. Otras medidas incluyen la promoción del diálogo y la cooperación internacional, la creación de oportunidades para la participación ciudadana, la promoción de la salud mental y el bienestar emocional, así como el fomento de la innovación, la creatividad y la generación de empleos en áreas sostenibles y con impacto social positivo. En resumen, la regeneración del mundo, la sociedad y la humanidad implica un cambio profundo en la forma en que pensamos, actuamos y nos relacionamos con el mundo y las personas que nos rodean. Este cambio debe ser liderado por individuos, organizaciones y gobiernos comprometidos con la sostenibilidad, la equidad y la justicia social. Noticias del reseteo. Siguen las operaciones del conejo blanco. El ciclo está cerrado, no hay vuelta atrás, habrá ecos próximamente. Cuanto más loca se vuelva la gente, más nos acercamos a la línea de meta. Los demonios hacen todo lo posible para crear caos, disturbios y conflictos. Se avecina un colapso que lo cambiará todo, dice el comentarista Glenn Beck. Operativos de la coalición evitarán que se intenta instalar un orden mundial tiránico. El desplome del sistema monetario del lado oscuro es lo único que pone fin a su reinado. El plan es un programa masivo de difusión de información destinado a exponer la corrupción y la violación de los derechos humanos. Jim Dicote dice que hay una nueva cárcel de la luna con paredes transparentes donde tienen una vista agradable de la tierra. Gesara indica un nuevo sistema bancario, restaura la privacidad financiera y crea una nueva moneda de arco iris, respaldada por oro, plata, platino, metales preciosos y diamantes. Durante el periodo de transición se permitirá que la fed opere durante un año junto con el tesoro para eliminar los viejos billetes. La luz de este planeta fue atenuada por la falsa luz de la oscuridad. La serpiente entró en el jardín del Edén y se escondió en el nido de serpientes. La luz falsa engañó a la humanidad en frecuencias de miedo, vergüenza y culpa. Guerra de la oscuridad y la luz entre el linaje reptil de Satanás y el linaje humano de Jesús. Economía. El petróleo registra su tercera ganancia semanal por el recorte de la OPEC+. El oro, la plata y el petróleo son los tres productos a los que debemos prestar atención a medida que se producen los cambios. Los bonos son los mejores. El oro es bueno, los bancos y las grandes tecnologías son malos y los trabajos son feos. Opina Zero Edge. Los bancos ofrecen promociones para asegurar los depósitos de los clientes. Los bancos podrían comenzar a cancelar pronto líneas de crédito comercial. Los bancos centrales están preparando para una crisis global de deuda soberana según Heresy Financial. Tesla y otras acciones de vehículos eléctricos están siendo aplastadas. El FMI estima que vienen cinco años complicados con un crecimiento económico del 3%. El FMI dice que China debe demostrar que puede cumplir con las reglas de renovación de la deuda mundial. China planea un cable de internet submarino de 500 millones de dólares que conectará Asia y Oriente Medio. La mayoría de los bancos están cerca de la insolvencia, dice Nouriel Rubini. En la última semana de marzo, los grandes bancos perdieron 129.000 millones de dólares en depósitos, la mayor salida semanal de la historia. Detenidos más de 100 ciberdelincuentes en una investigación internacional. USA. Robert F. Kennedy Jr. anuncia su candidatura presidencial para 2024 y desafiará a Joe Biden por la nominación demócrata. El ataque de Trump resulta contraproducente para los demócratas, ya que el 83% de los ciudadanos cree que tienen motivaciones políticas. Trump insta a los republicanos a recortar fondos para el FBI y el Departamento de Justicia. La lluvia intensa llena los embalses de California, revirtiendo la sequía. El Senado de Florida aprueba la prohibición de tratamientos transgénero para niños. Nueva ley de Idaho penaliza con cinco años de cárcel a quienes ayuden a menores a abortar. Europa. Manifestantes irrumpen en el edificio de BlackRock en París y en el gran teatro de Burdeos. BlackRock no puede esperar eternamente para vender los activos de los bancos en quiebra. Incendian el restaurante de Macron en una nueva jornada de protestas por las pensiones. Las protestas en Francia ahora están lejos de ser pacíficas. Más de mil policías y bomberos resultaron heridos en manifestaciones y disturbios, dijo el ministro del Interior. No es de extrañar que Macron huya a China junto con la presidenta de la Comisión Europea. Macron insta a Xi Jinping a mediar entre Rusia y Ucrania. China pide crear condiciones para una conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Berlusconi padece de leucemia y está en quimioterapia. Cientos de policías británicos expulsados por conductas racistas, sexistas y homófobas. Represión de youtubers en España. Los influenciadores españoles de opinión están sufriendo querellas por su opinión política. O bien un bloqueo de su canal. Empezó con la detención espectacular de Pedro Rosillo, el arconte, y siguió con el bloqueo del canal de un abogado contra la demagogia. La libertad de expresión se convierte en agua de borrajas cuando no se pueden expresar opiniones personales. Américas. El turismo vuelve a la normalidad en Machu Picchu. Juez ordena la detención del expresidente Toledo para ser extraditado a Perú. China apoya a México en la defensa de su independencia y autonomía. El gobierno de Chile anuncia la intervención en 30 comunas del país tras crimen de un carabinero. Argentina anuncia su regreso a la UNASUR. Los jubilados, uno de los sectores más afectados por la inflación récord de Argentina. El gobierno hondureño denuncia sabotaje en la reactivación de un incendio forestal. Golpe de la justicia brasileña a la minería ilegal de oro. Curioso. Los científicos crean un agujero negro sintético para descubrir un nuevo tipo de radiación. La inteligencia artificial en China ayuda a la gente a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Científicos rusos logran aumentar la eficiencia de los paneles solares. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.